¡Suscríbete al canal! ¡Para Milán! ¡Pocoyo! ¡Allá vamos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Veo que tienes un juguete nuevo. ¿Qué es, Pocoyo? ¿Alguien sabe qué es el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Es un avión! ¡Es un avión! Sí, eso es correcto. ¡Avión! ¡Oh, Pocoyo adora su nuevo avión de juguete! Me pregunto por qué le gusta tanto. ¡Oh! Creo que nos mostrará por qué. Parece que Ellie quiere volar el avión un poco. ¿Sabes cómo hacerlo volar, Ellie? ¡Eso es! ¡Impúlsalo! ¡Pero no lo hagas demasiado, Eli! ¡Avión, avión! ¡No! ¡Miren lo alto que se eleva! ¡Oh! ¡Hemos perdido el avión de Pocoyo! ¿Cómo lo vamos a encontrar si no podemos ni verlo? ¡Un telescopio! ¡Qué buena idea, Pato! Cuando se ve a través de un telescopio, pueden verse las cosas que están lejos. Pronto, Pocoyo, mira a través del telescopio. ¡Parece que el avión voló hasta el espacio! ¿Cómo llegaremos al espacio para recuperarlo? ¡Oh! ¡Claro! ¡El FAMUSH! ¡Avión, avión! ¡Golos ojos! ¡Oh! ¡Algunos alienígenas! ¡Ja, ja, ja! ¡No teman! ¡Oh! ¡Qué divertido! Pero, ¿qué hay de tu avión de juguete, Pocoyo? ¿Tal vez los alienígenas saben dónde está? ¿Avión? ¿Qué? Creo que no podrás estirarte hasta allá, Pocoyo. ¿Pueden, Eli o Pato? ¿Conoces a alguien que lo pueda alcanzar, Pocoyo? No sé, tal vez, tal vez alguien muy elástico. ¿Alguien puede ver quién puede estirarse y ayudar a Pocoyo a recuperar su avión? ¡Yay! ¡Nuestro nuevo amigo alienígena lo logró! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Creo que los alienígenas quieren decir algo! ¡Tengamos una fiesta! ¡Gran idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Al encontrar su avión! ¡Pocoyo encontró algunos nuevos amigos también. ¡Ja, qué espléndido! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Pato! ¡Eli! ¡Lula! ¡Au! ¡Paron! ¡Milán! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Disculpen. ¿Alguien ha visto a Pocoyo? Lo siento. ¿Alguno de ustedes ha visto a Pocoyo? ¡Bien! ¿Por qué estamos susurrando? Si no les importa que pregunte. ¡Po! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Decoraciones! ¡Van a decorar a Pocoyo! ¡Po! 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 Los amigos de Pocoyo deben estar planeando algo para él. Algo con una torta y sombreros, bailes y globos. ¿Alguien puede adivinar lo que los amigos de Pocoyo planean para él? ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Pero no es su cumpleaños hoy, ¿o sí? Así que, ¿por qué damos una fiesta para él? ¡Oh, ya veo! Es solo para mostrar a Pocoyo qué amigo tan especial es. ¡Oh, no puedo esperar a ir a decirle! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿No quieren decirle a Pocoyo? ¿No? Esperen un minuto. Creo que lo entiendo ahora. ¡Será una sorpresa! ¡Aquí viene Pocoyo ahora! No se preocupen. Vayan y preparen todo. Y trataremos que Pocoyo no lo descubra. ¡Vaya! Hola, ¿a poco yo? ¡Hola! ¿Estás buscando algo? ¿Qué buscas? Amigos. ¡Oh, oh! Quiero decir... ¡Oh! ¡Ah! ¡Buscas a tus amigos! Bien. Yo no los he visto. No. Ni uno. ¿Amigos? Bueno, ya que no están aquí, tal vez, mientras tanto, tal vez podríamos... ¡Pocoyo! Bien. Mejor vamos y avisamos a sus amigos que Pocoyo los está buscando. ¡Oh, miren! Pato y Pájaro Dormilón están preparando una torta. Tienen huevos, leche... ¡Oh, vaya! ¡Oh, Pato! ¡Pájaro Dormilón! ¡Pocoyo viene! ¡Oh, sí! ¡Miren eso! Huevos y leche y un tazón. Me pregunto qué hace Pato. Probablemente nada. No. No. ¡Amigos! Bueno, aquí no hay nadie. ¿Lo ven? No hay motivo para buscar en esta zona. Les diré algo. ¿Por qué no damos una larga caminata y...? ¡Eli! ¡Oh, vaya! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Está bien. Creo que se ha ido. ¡Oh, Pato! ¡Cuidado! ¡Pocoyo! ¿Qué haces aquí atrás? ¿No ibas a ver a Eli? ¡Eli! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Vamos, mejor nos apresuramos a avisar a Eli antes que Pocoyo llegue. Parece que Eli y Lula están reuniendo algunas decoraciones para la sorpresa. Eli, llegamos aquí justo a tiempo. ¡Pronto! ¡Pocoyo viene! ¿Eli? ¡Eli! ¡Eli! ¡Amigos! ¡Amigos! No, no, Pocoyo. No hay ningún elefante por aquí. ¡Eli! Oh, se ha ido. ¡Oh, no puedo esperar a sorprender a nuestro amiguito Pocoyo! ¡Amigos! ¡Oh, oh! ¿Qué sucederá ahora? No te sientas tan mal, Pocoyo. Bueno, ¿alguien puede decirle a Pocoyo en dónde puede hallar a sus amigos? ¡Dentrás de ti! No hay nada como una fiesta sorpresa sin ningún motivo en particular. Aparte de mostrar a un amigo lo que significa para nosotros. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por las sorpresas! ¡Y hurra por los amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por los amigos! ¡Pocoyo! ¡Eli! ¡Pato! ¡Eli! ¡Para a Milán! ¡Pocoyo! ¿Puedo jugar? ¡Miren! Allí están Pato y Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué es eso que tienen? ¿Alguien sabe qué es eso? ¡Una pelota! ¡Es una pelota! ¡Sí! ¡Una pelota! Y es una pelota muy bonita, muy roja y rebota muy bien. ¿Es nueva? Creo que a Pájaro Dormilón Bebé le gusta la pelota también. ¡Hola, Pájaro Bebé! ¡Ah! No hay nada como una pelota nueva, ¿no creen? ¡Apájaro Dormilón Bebé! Pocoyo, Pato, creo que a Pájaro Bebé le gustaría jugar con ustedes. ¡Pobre Pájaro Bebé! Pocoyo y Pato creen que es demasiado pequeño para jugar con su pelota. ¡Pájaro Bebé! ¡Oh, vaya! ¿Qué harás ahora, Pocoyo? ¿A dónde se ha ido ahora? ¿Alguien puede decirle a Pato y Pocoyo, ¿en dónde está pájaro, bebé? ¡Arriba del árbol! ¡Oh, no! ¡Se aleja volando! ¿Cómo recuperarás tu pelota ahora? ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Elva Mush! ¡Pájaro, bebé! ¡Suscríbete al canal! ¡Pocoyo! ¡Oh, Pocoyo! ¡Oh, Pocoyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡No llores, pájaro bebé! ¿Pueden ayudar a Pocoyo y Pato? ¿Qué deben hacer Pocoyo y Pato para hacer que Pájaro bebé se sienta feliz de nuevo? ¡Dejadlo jugar! ¡Sí! ¡Jeje! ¡Jejeje! ¿Lo ven? Hay algo aún mejor que una nueva pelota. Hacer a un amigo feliz. ¡Oh, bien! ¡Parece que los tres se divierten mucho ahora! ¡Jejeje! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Pato! ¡Eli! ¡Lulat! ¡Au! ¡Pájaran milán! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Súper Pocoyo! ¡Allí está Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Pocoyo! 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 ¡No! ¿Qué, Pocoyo? ¡No, Pocoyo! ¿No eres Pocoyo? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Bueno, entonces, ¿quién eres tú? ¿Alguien puede decirme quién es Pocoyo hoy? ¡Es un superhéroe! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡La capa, la P! ¡Pocoyo! ¡Eres un superhéroe! ¡Súper Pocoyo! ¡Súper Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¡Wow! ¡Tú sí que eres un superhéroe, Pocoyo! ¡Pato, creo que Pocoyo quiere que juegues con él! ¡Super Pocoyo! ¡Super Pato! ¡Ida! ¿Cuál es la primera misión de Super Pocoyo? ¡Super Pocoyo ayuda a mis hijos! ¡Oh, qué idea tan maravillosa! ¡Wow! ¡Super Pocoyo usa su supervisión para ver a alguien que necesita ayuda! ¡Pato, millón! ¡Atascado! ¡Atascado! ¡No estoy seguro que él esté... ¿Sabes, Pato? Pocoyo es un superhéroe. Él sabe qué está haciendo. ¡Super Pocoyo! ¿Viste a alguien más que necesita tu ayuda? ¿Lula? ¿Lula? ¡Super Pocoyo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Parece que Ellie está descansando! ¡No! ¡Eres pescada! ¡Super Pocoyo! ¡Súper! ¡Súper! Pocoyo No, Eli, creo que Pocoyo, solo intentaba... Pero, ¿no ves? Pocoyo solo trataba de... Oh, vaya, Pato, creo que Pocoyo no se siente tan súper después de todo ahora, ¿no crees? Tal vez debas ir a animarlo un poco. ¿Pato? ¡Oh, Pato! ¡Es tu sombrero! ¡Ayuda! ¡Pato no puede ver a dónde va! ¡Oh! ¡Debe haber alguien en alguna parte que pueda ayudar a Pato! ¡Ah! ¿Pueden pensar en alguien que pueda ayudar a Pato? ¡Súper Pocoyo puede ayudar! ¡Buen trabajo, Pocoyo! Pero, después de todo, este ha sido un súper día. ¡Hurra, por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete y activists de too ¡Suscríbete y activamente! ¡Suscríbete y activa la actividad! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Suscríbete!